El aceite de oliva virgen extra Segor Benostrum ha sido galardonado con la medalla de oro en la primera edición del concurso Mediterránea Internacional Olive Oil Competición, celebrado en Israel. Esta competición internacional, conocida como Terra Olivo, tuvo lugar entre el 23 y el 29 de julio en la milenaria ciudad israelí de Jerusalén, y en ella han participado alrededor de 200 aceites de 14 países distintos. El jurado, integrado por personalidades de reconocido prestigio en el mundo del aceite, como Raúl Castellani o Carlos Falco, ha valorado la intensidad del afrutado, el aroma, la complejidad y la armonía del aceite, características por las cuales han concedido al aceite de Segor Benostrum la medalla de oro. Cabe recordar que el aceite de Segor Benostrum fue recientemente galardonado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, como así informamos días atrás, con la medalla de plata, por lo que el nuevo éxito cosechado en Israel es prueba de la buena línea de trabajo que sigue la entidad Segor Benostrum.